El problema de la vivienda es grave. Hoy estamos en Villa del Río, donde este problema es acuciante, en especial para la gente joven. No hay prácticamente viviendas accesibles en alquiler. La gente joven tiene que salir a vivir, tiene que irse a vivir a otras ciudades. Los pocos alquileres que hay tienen unos precios abusivos, y esto es porque la vivienda se ha convertido en un producto de especulación en vez de un derecho que hay que garantizar. SUMAR ha sacado adelante durante esta legislatura una ley de vivienda para garantizar que en España haya un parque público en condiciones de más de dos millones de viviendas en los próximos años. Pero esa ley tiene que llevarse adelante y cumplirse por las comunidades autónomas. Y nos preocupa que la Junta de Andalucía no solamente no esté tomando las medidas necesarias para cumplir esa ley y garantizar vivienda para todo el mundo, sino que esté incluso reteniendo las ayudas que ha dado el Gobierno de España para alquiler de vivienda para jóvenes. Hace más de un año que el Gobierno de España transfirió a la Junta de Andalucía estos recursos y la Junta de Andalucía, el Partido Popular, tiene que explicar por qué se están reteniendo esas ayudas y no están llegando a sus destinatarios. Hay que pensar en estas situaciones a la hora de votar, en por qué cuando, a pesar de que el Gobierno de coalición, el Gobierno de izquierda aprueba este tipo de ayudas para solucionar los problemas de la gente, el problema de la vivienda no se puede corregir porque una administración en manos del Partido Popular bloquea la corrección del problema, incluso bloqueando un dinero que ha recibido, no es un dinero que haya dispuesto en sus presupuestos. SUMAR va a trabajar por garantizar que el derecho a la vivienda sea un derecho generalizado y para ello es necesario que el próximo 23 de julio las urnas se llenen de votos a Yolanda Díaz para hacerla la primera mujer presidenta del Gobierno de España.